que tal chicos y chicas bienvenidos a joy panama bien este vídeo yo obviamente no obviamente no quizás ustedes no lo saben pero yo no lo quería hacer en el auto sin embargo a veces uno quiere hacer cosas y bueno dios tiene otros planes para uno está lloviendo y no puedo acercarme al parque donde pensaba hacer un recorrido el mismo mientras que grababa tengo la mascarilla puesta porque acá es un requisito como tal para poder circular hay ciertos guardias que pueden llegar a molestar por este tema por no tener la mascarilla puesta dentro de tu propio auto y bueno vamos al granos para que este vídeo bueno hermanos amigos seguidores como ustedes se sienten en este canal el vídeo más que todo es para explicar cómo yo llegué a poder tocar guitarra en tres meses fueron exactamente tres meses en tres meses yo pude lograr poder salmodear y poder tocar incluso otro tipo de cantos que no son de iglesia por ejemplo a mí me gustaba mucho la banda de sin bandera me gusta mucho camila y eran más o menos los cantos que en ese entonces cuando yo aprendí comencé a tocar y a practicar ciertos cantos de esas de esas bandas y me acuerdo que fue un proceso difícil al comienzo como cualquier cosa en la vida al comienzo es lo más difícil y adquirir la disciplina y bien cómo aprendí a tocar guitarra en tres meses aprende a tocar guitarra para cantos desde el camino no catócomenal les compartí todo lo que yo sé todo lo que yo utilicé para aprender a tocar guitarra en el comienzo la verdad que yo yo los entiendo entiendo mucho a muchos de ustedes que están aprendiendo a tocar guitarra y la guitarra como cualquier otro instrumento requiere disciplina requiere esfuerzo y sobre todo requiere mucha dedicación la dedicación va ligada con la práctica esa es la palabra clave por eso que dicen que la práctica hace al maestro esa es la clave si usted quiere aprender a tocar guitarra un instrumento ya sea el piano la batería bien eso es muy popular acá en panamá la gente que vende verduras en la calle y cosas así eso es muy muy popular así que no es nada nuevo bien como le iba diciendo si quieren aprender realmente que usted quiere aprender guitarra deben dedicarle tiempo tienen que tener una disciplina de nada sirve que vean todos los vídeos de youtube para aprender a tocar guitarra si no le ponen la dedicación el tiempo y el amor que se debe al instrumento como tal sea pasea lo que lo vayan a utilizar sea para para el camino sea para la vida personal sea para tocar otras canciones pero deben de dedicarle el tiempo que se merece el instrumento yo en lo personal sin mentirles y es más yo detesto la mentira yo practicaba más de seis horas diarias al comienzo más de seis horas a tal punto que mi mamá me decía hasta cuándo vas a tocar guitarra así me decía mi mamá hasta cuándo tenía que ser el chavo del ocho en esos tres meses yo después bajé la intensidad obviamente porque ya había agarrado el ritmo pero en esos 90 días por decirlo así yo dormía con la guitarra al lado me levantaba era guitarra me acostaba a dormir descansar me levantaba guitarra de nuevo y así sucesivamente para mí la clave de aprender a tocar guitarra en tres meses primero que todo fue la práctica segundo la disciplina y tercero el amor que le tenía al instrumento como tal no es mi instrumento favorito pero fue el que la vida me ofreció como una oportunidad para aprender porque a mí especialmente en mi iglesia se me acercó un hermano se acercó un hermano y dijo quien quiere aprender a tocar yo levanté la mano y yo en mi vida había tocado guitarra en mi vida ese hermano me enseñó lo esencial lo básico de la guitarra incluso me ayudó en ciertas partes a practicar pero después yo era después de mí allí era desarrollar todo lo que se me enseñó si no hubiese practicado si no hubiese dedicado tiempo no lo aprendo no lo aprendo muy difícil lo aprendería y lo que bien se aprende no se olvida hoy en día yo no toco tanto guitarra como antes pero definitivamente que para quien quiera aprender al comienzo la clave es la disciplina la práctica y el amor que le tenga al instrumento esas tres cosas pónganlas en el orden que ustedes quieran pero ese es el secreto de aprender el instrumento como tal quizás en esos tres meses no definitivamente que en esos tres meses no me volví un experto pero ya podía tocar cantos podía tocar cantos básicos con cuatro notas sol, do re mi menor, la menor y podía tocar por lo menos algunos salmos algunos cánticos que era lo importante y poco a poco después me fui desarrollando y ya pude tocar otros cantos y ya después ya me fui sin ningún problema así que pongan en práctica eso y definitivamente luego me echarán un cuento luego me echarán un cuento así que como siempre un saludo de Panamá y bueno que Dios los bendiga saludos un saludo de Panamá y y y y y y y